Estamos en el país de los güeros, y lo que tenemos aquí son unos chiles güeros. Es el único que hay chilito aquí. Están medio sagrios. Más o menos. Pero este es el único chilito que hay por acá. No hay jalapeño como las de KFC. Diga, ¿cuánto le das tú a esa hamburguesa, de calificación en una escala de 1 al 10? Un 9. Vamos a compararlas con las hamburguesas de allá, de Napa. Napa Valley, ahí es Atelena. Vamos a ver cuáles están mejores. ¿Estas o las de Atelena? Ah, bueno. Aquellas no son de cadena, son más caseras. Ajá. Vamos a ver mañana. Esperen, a checar y hacer la comparativa. Yo le doy a esta, casi, casi el 9, no le doy más. ¿Por qué? Porque hace falta, no sé, como que un pan. Como que el pan se me hace medio simplón. Lo noto como que debe estar más esponjadito. Está más amartajado, como apelmazado y eso le quita. Le quita que se caliente bien el pan, ese es el problema. O sea, no se calienta bien porque está amartajadón, miren. Por eso, eso, para mí, yo le quité un punto. Pero la carne está buena y lo que más me gustan aquí fueron las poteros, o sea, las papitas. Desde aquí, amigos, un fuerte abrazo, cordial saludo y una hamburguesa. Thank you so much, my friends, coming here to San Francisco.